La Palabra del Señor Hoy la Palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del primer libro de Samuel, capítulo 1 del 10 al 20 Ana con el alma llena de amargura oró al Señor y lloró desconsoladamente Luego hizo este voto, Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí Si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo te lo entregaré al Señor para toda su vida Y la navaja no pasará por su cabeza Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, el sacerdote le miraba atentamente su boca Ana oraba en silencio, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz Y así continúa esta lectura, queridos amigos Es el dolor, es la angustia de una madre que es estéril La historia de Ana, que significa justamente pobreza De aquí significa el anahuí, ¿verdad? En hebreo todo esto significa la pobreza del hombre, la limitación nuestra La esterilidad, queridos amigos En cuántas cosas somos estériles en nuestra vida Estamba es yarecoa lleva, pero sin embargo, ¿cómo que no hacemos funcionar todas las riquezas que Dios nos ha dado? Pero aquí hay algo importante Ana se da cuenta y suplica al Señor Es la súplica que tiene que salir de lo más profundo, del corazón, como hace esta mujer Y esta es la promesa también, ¿verdad? Señor, jeteite de inba engo, ya uereco, jeteite de inba engo, dere me, ese beayepa Pero soy estéril, no tengo un hijo No estoy produciendo, no estoy trayendo nada al mundo Eme en minas, señor Ñandichara, lleva algo para que pueda dejar el sello y el signo perenne aquí en mi comunidad Opepe, entonces, oyerure, ¿verdad? Desde el corazón Y hace esta promesa Señor, verdaderamente, si me concedes esta gracia Me comprometo Y este es el compromiso que tiene que ser del cristiano Este es el compromiso que cada uno de nosotros tiene que hacer también en este año 2024 Voy a darte nuevamente, Señor, a través de mis hermanos, a través de mi familia A través de mi sociedad Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo